Al llegar al ente binacional después de cuatro comités, ustedes calculen que tenemos el paso más cercano nuestro y el que más hemos luchado en su momento, que fue Paso Pehuenche. Yo iba a los comités y a las reuniones de integración del Paso Pehuenche cuando tenía nueve años acompañando a mi viejo. Así que imagínense que nosotros en cuatro comités, en cuatro años, lleguemos a la conformación del ente binacional. Pero cuidado con la expectativa que estamos brindando. Esto no es una obra de un año para el otro. Ya se sentaron los dos países para empezar a determinar las reglas con las que se va a construir. O sea que la decisión de construir el paso ya está tomada. Porque si no, no se conformaría el ente binacional. A partir de ahora empieza la etapa en serio. Pero no es un año ni dos. Son varios años que comienza entre lo que es conseguir el crédito, empezar la obra y lleva su tiempo. Pero bueno, estamos avanzando y eso es lo importante. En condiciones geográficas de la ubicación del paso y las características geológicas han determinado que el paso es viable. Si no, no estaríamos conformando el ente binacional. Lo que va a pasar el día lunes 11, ya los dos países a través de las cancillerías, sus ministros de infraestructura, sus ministros de transporte, sus gobernadores, en el caso del gobernador Cornejo y el ministro Baqué, siendo parte de la primera reunión conjunta para construir el paso, es una gran noticia. Hemos luchado muchos años para que este día llegue. Para nosotros estamos felices. Pero no podemos generar una falsa expectativa en la población de creer que, che, para el verano que viene tenemos paso. No es así. Son muchos años de trabajo a partir de ahora, lo que sí se comienza a trabajar con un paso real. Hasta aquí estábamos luchando porque el paso fue una realidad. Ahora nos dicen, el paso va a ser una realidad. Pero no es ni para el verano que viene ni para el siguiente. Ni por muchos años más. Y por eso es. Son muchos años. Son varios años de trabajo. Entonces no podemos generar una expectativa falsa. Muchas veces decíamos, che, logramos conformar el ente binacional. Bueno, pero ¿cuándo va a estar listo el paso? Eso lo vamos a saber a medida que avancen las reuniones del ente binacional.